Hola, soy Petra Martínez y estoy utilizando este medio para poder estar ahí con vosotros, pero no, no, a mí me encantaría, pero ha sido imposible, pues por cuestiones laborales que tenía palabrado esto desde hacía mucho tiempo, pero bueno, vamos a lo que nos interesa, que es felicitar al diario Jaén, que le tengo mucho aprecio y hoy celebramos el 80 aniversario. De su creación, así que espero que disfrutéis todos mucho, porque es un diario que yo creo que se lee muchísimo y que nos informa muy bien de muchas cosas culturales y sociales y de todo. Así que desde Madrid, pensar que estoy ahí porque me encantaría. Un beso muy fuerte para todos vosotros y mucha suerte en estos años venideros.